Nosotros pues sí teníamos toda la buena intención de llevar esta fiesta de paz allí en el Consejo Legislativo tratando de buscar puntos de encuentro para buscarle la solución a la problemática que vive hoy nuestro Estado Varina y de alguna manera queríamos llevar una buena relación, lo que es PSU y la unidad para poder de alguna manera conseguir las soluciones que tanto anhela este pueblo pero lamentablemente vemos que no hay voluntad de parte del PSU y con esta actitud lo que está haciendo el Presidente y los diputados del PSU simplemente están amparando, están siendo cómplices de una cuerda de chanchullos que vienen haciendo luego después que perdieron las elecciones tratando de cambiar cosas allí que pertenecen al Estado Varina, que pertenecen a la población, a los pobladores del Estado Varina y que ciertamente todo lo que hagan luego después del 9 de enero sabemos que no están facultados ante la ley para hacerlo y que eso es un delito así como lo dijo mi compañero y jefe de paración Pedro Castillo simplemente nosotros vamos a acudir a las instancias correspondientes para tomar acciones penales sobre las personas que están actuando como pillos en este momento ante el Estado Varina Muchas gracias